No había visto De estos huevos y las estrellas contra el suelo a veces salen pollos Perdón si digo pollos, creo que son gallinas Aunque de gallina eso parece más bien un pato Pero bueno, es mi costumbre decir pollo aquí en el juego Perdonadme Y o sea, si escoge un huevo y las estrellas suelen salir pollos pequeñitos, ¿no? Por si alguna vez dices, ay me hace falta carne, no tengo, no tengo ganas de salir fuera porque es de noche Pues puede coger huevo y estrellarlo y cargarte, bueno, cargarte al pollo más que nada porque Son esos pollos pequeños, bueno, suelen ser, no, son pollos pequeños Y, uy, que brote, esto no lo había conseguido yo Estoy escuchando un zombie de las narizas ahí, está afuera Vete de mi casa, hombre Vale Vale, es que no he puesto antorcha alrededor de la casa Para que no spawne ni cerca Que bueno, lo que hace en cuanto se haga de día Bueno, en cuanto duerma Voy a guardar esto aquí Y aquí La tierra la dejo para, por si yo voy a rellenar algo y la antorcha Vale, perfecto, vamos a dormir ¿Cómo que se ha por la noche? ¿Que no es de noche? ¿Pero ya, ya? Bueno, mira Tiempo que me ahorro Un vaca zombie Bueno, aquí está nevando Niva y llueve Pues voy a poner por aquí También por las esquinas Antorchas Voy a poner por aquí Bueno, como decía Pues no me parece Algo más Voy a poner algunas otras por aquí Aunque este es un poco lejos Si está en la puerta Voy a poner alguna por aquí Vale Al menos así he visto que aparezca el enemigo cerca de la casa Que me olvidaba un poco igual Pero los que te explico un creeper Y te reviente la casa Muchas gracias lo hace Estos son calamares Pues bien ¡Uy! Calamares No, hombre Que no quiero morir aquí dentro Nada No tengo cargado más que nada por la tinta que suelta Por si Alguna vez era falta Para tintar algo Y bueno Y bueno Los próximos Claro No tiene que pensar que la cueva fuera a ser tan grande Como la que Como es Pero Claro Meterme ahora en la cueva Sería a la gran demasiado del capítulo El capítulo 3 Me ocupó treinta y tantos minutos Treinta y cuatro creo Para ser exacto Y La verdad es que Tardó bastante en subirse a YouTube Pero claro Sube desde la facultad Y allí la velocidad de subida Es un poco más alta que en mi casa Y claro Pues es más fácil Recogido las cosas Las ponemos aquí en comida Y los lingotes que hay aquí en los metales Vale Perfecto Lo que voy a hacer es un pico De metal Otro zombito Si esto no se te haga gusto ¿Dónde estás? ¿Por ahora? Porque es un zombi ¿No? Lo que he escuchado Habré escuchado vosotros también Estoy agilado cerca Pero venga hombre Si haces ya no Pero hombre ¿Qué pasa? Esto se lo apareces por la noche Pero te ha empezado un zombi Que está en la cueva No, no está por aquí Lo acabo de escuchar Pues claro ¿Aquí dónde? Si no estás viendo Tiene que estar bajo un árbol Protegiéndose ¿Cómo te he entendido lo mismo? No tengo ni idea Ah Otra cosa que te ha pensado O sea Es Separa no perderse Mi casa Tengo antorcha ¿Verdad que sí? Uy Pero que no tengo Voy a cogerla Antes que nada Lo que voy a hacer Es una especie de Palo gigante Ahora me entendréis O no quiero decir Cuarenta y tantos No sé si tendréis suficiente Gran tierra no tengo Tampoco quiero desaprovechar la roca Y tú vas a hacer Una especie de palo Hacia arriba De la casa Aquí En mitad Aunque quede un poco Antiestético La cosa está En hacer un palo muy grande No para no perderme Durante la noche Ni durante el día Digamos que por ejemplo Yo hice Como pasó otra vez ¿No? Que era Volver a mi casa ¿No? Y por lo que sea Pues no la tengo cerca Pues simplemente Pues recurro A Mi Palito Lo busco Aquí el ostión Que voy a pegar Paso un tanto Considerable Sin calle Perdona chicos Me están llamando por teléfono Hola a todos de nuevo Vamos a seguir haciendo esto Aquí La ostión que ella pegara Va a ser un tanto ¿Por qué tiene que llover? Por aquí Por ahí Porque no hay idea ¿No? Hay como rayas Como si no hay idea Si me tiro Está Claro Que me muero Así que voy a dejar Una antorchita aquí Y voy Con el shift A acercarme A ir poniendo Ay Dios mío El ostente Uy Uff Pero para que claro No quiero morir Uy Por aquí no puedo hacer nada ¿Cómo bajo yo? Por aquí Por el ladito Si me cargo esto Muero Vale Rompo esto de aquí Hasta luego Me tiro este ¿Esto qué? Pongo otro aquí Sin plan Por aquí Por el ladito Como he hecho antes No sé si Puedo tirarme A la Sobre Ahí Ah vale En la mira ¿Qué creo? Un creeper Acércate un poquito Por aquí Hombre Vale ¿Soy el único Que piensa Que me voy a caer En ese cuadradito Y me voy a Escoñar abajo? Me da de que no Venga Madre mía Bueno Como hemos bajado Este es cierto Madre mía El riesgo Que conlleva esto Uff No, también puedo tirarme Y ver si no muero Porque claro Si muero No necesitamos Ahora Una, una, dos y tres Ah, no No es posible Hombre Pues sí señores Me maté Pues también Ah, creeper No, creeper Fuera, fuera Creeper Creeper Fuera Mi cabrón Otro creeper No explote Puta madre Puñeterísima madre Tú ven para acá Explota aquí No te puedo matar No, le tengo una mano Bueno, quizás Te maté Nada Antes me digo Antes me aparecen Creeper Antes revienta la casa Y este también Nada Yo a la cueva So padre Ay, Dios mío Con los carteles Y todo Más que el baú Sin impacto Ay, Dios mío No sé Y la serie Bueno, la serie Tiene que ser Enquilar el capítulo Tiene que acabar Dando por Salgo Creeper Nada Tendré que reconstruir Mi casa Pero bueno Esto lo haré Fuera de De directo Por así decirlo Voy a estar Obviamente Reparando La cueva Grabándolo No, la cueva Perdón Joder Que Esto No No Madera No tengo Claro La reventa Creeper Para ti Dios mío Hoy es de noche No, duermo Si hace día Pero claro Si es de noche No Claro ¿Para qué voy a tener yo Madera Normal? Vamos Si me voy a tener Madera No lo he visto Seguramente Estaré replicándome Pues si me falta Transforma Y Cristal También Ay, Dios mío Dichoso Creeper Voy a caer En todo lo cagable ¿Y para qué había uno? No, no, no Había dos Hay que haber solo uno ¿Para qué? ¿Cómo no? También me he quedado Sin cristal Joder Es que solo me he quedado A uno Hombre Ahora tengo que Si yo tengo que gastar Pues claro No tengo ahora Cristal Venga ya Hombre Es que por tarde Tocan las narices Oh En el zombie Claro Ahora mi casa Está desprotegida Y mis cosas Están arriba No, mis cosas Quiero decir Lo que es La espada Y todo Así que Con vuestro permiso Voy a tirar Para acá Para arriba ¿Qué pasa? Lichoso árbol Recupero mis cosas Uy Menos más Tenía Tenía metal Y todo Bueno El churro este Ah que guay Aquí hay piedra Supongo que la piedra Que habría picado antes El churraco este Esa que hacéis Bueno Habría venido además Lo que viene a ser Creo que De hecho lo voy a hacer Poner alguna antorcha más Y luego pico Por aquí Por el lado Pico de esta piedra Nada Que me cargaré El pico también Porque tengo otro ¿No? ¿No? ¿Y mi pico? De metal ¿O no he llegado A hacérmelo? No habría llegado A hacérmelo Supongo Bueno pues Nada Trato que Reconstruí mi casa Y todo Chesa creeper Tocando las narices Y claro Es que no puedo dormir Porque claro También me da cosa Tener que terminar la casa Aunque ahora tengo que talar Madera Porque no tengo Suficiente Ya la he utilizado Toda Lo que hay Tener que grabar Todo esta Este coñazo Tener que volver a hacer la casa Bueno Esa parte Porque no hay 20 A ver si con esto Tengo Bueno Puedo pasarlo Para que Esto para tirar Entrada Como es Siento mucho Chicos Pero es que me toca Mucha nariz Es que me arrepiento Un creeper En la casa Por ahora Pondré Tres de madera Pondré Más Siete Cuatro Más Sentida Que ha habido Por arena Pondré Mantorcha Cerca de casa Porque vamos Estoy viendo esto Hoy Tener que quemar La arena Solamente Para un licho Celestial Y tú Ponte donde no haya Bueno Nada Ya La tengo Reconstruida Por fuera No sé Si habrá quedado Bien Salud Vamos Salud Un animal Nada Pero Vamos a ver Si tengo Teste lleno De antorcha Por Dios ¿Por qué Aparece Escrita? Tiene que poner Aquel antorcha Morfamente Y esto Pues Una cueva Aquí Que Vamos Lo que viene Es un Escondido De zombie Perfecto ¿Eso qué es? Eso es que las cosas Aquí va a parar De llevar también Muerta el pollo Hola ¿Eso qué es? ¿Esa fiesta Qué es? ¿Qué es? ¡Wanda madre! Y todo Está en el agua Venga ya Hombre ¿Eso qué es? ¿Un creeper? Otro creeper No, por favor Bueno Bueno Bueno, más que el agua Y al parecer No pueden salir Pero Aunque no saben salir ¿El creeper? ¿Ha muerto? Ahora está ¿El creeper? Pero si esto fuera Escaras reales Escaras normales Estos bichejos Habrían salido De aquí ¿Cómo narices Se han llegado ahí? Uy, me apaga la vida O sea, me estás diciendo Que hay bichos Que van O sea, van O sea, esos bichos Tienen que caer aquí Son tontos Porque vamos a caerse Dentro de eso No sé Que yo sepa La última utilización De Minecraft Lo que tenía era Que le añadía Inteligencia A los A los maus O sea, a los enemigos Más comúnmente dicho Pero bueno Mira que caes ahí también Es lo que Joder Hay que ir a mí Voy a poner Madre mía No sé Voy a poner también La torcha encima De la casa Un capítulo más largo Espero que haya sido Al menos algo productivo Nada Al menos para que no me No me salgan encima De la casa Que Con suerte que tengo Seguro que alguno aparece Y yo creo Que aquí voy a acabar El capítulo El tercer capítulo Si no me equivoco De la serie Y nada Chicos Uy Uy Tiro La Chao Darles A like O sea Me gusta Y favoritos Que eso siempre Ayuda bastante Me ayuda bastante Para poder seguir Subiendo más vídeos Comentar Todo lo que queráis Si queréis Que haga algo En la serie En especial O que vaya A algún sitio O que sea vosotros No le den Decídmelo En un comentario Y nada Yo encantado Pues os respondo Si queréis Podéis Escribir Vía Twitter Vía Facebook Vía Twenty Todas mis cuentas Tengo La información En mi canal Y nada Chicos Ya me despido Hasta el siguiente Que espero Subirlo también En breve Y nada Un saludo Y hasta la próxima Y nada